lo que oigo lo olvido pero lo que veo lo recuerdo por eso es tan importante el uso de las imágenes para el aprendizaje por ejemplo leer historietas o cómics nos permite tener una mayor retención de la información ya que es un formato más amigable ilustrativo y llama a la imaginación a diferencia de un libro tradicional que sólo tiene texto y casi no tiene imágenes en el programa de hoy aprenderemos junto con luis nido a utilizar pixton una aplicación online que nos permite crear y compartir cómics e historietas a partir de imágenes prediseñadas está muy cool y es muy fácil de usar también conoceremos a la maestra itxa camarena que nos platica de sus experiencias y las actividades que realiza con los alumnos del camp número 45 sor juana inés de la cruz en el municipio de istapaluca además jazz y una alumna invitada nos hablarán de una técnica para organizar eficientemente el tiempo que dedican a lograr un aprendizaje efectivo pues muy bien adelante vamos a ver el siguiente tutorial hola tribu espero que se encuentren muy bien y hoy les voy a enseñar a utilizar pixton pixton es una herramienta que nos ayuda a hacer cómics ya sea para enseñar o para nosotros exponer la verdad es muy sencilla y muy rápida aquí arriba tenemos fondo que es justamente estos todos los fondos que nosotros podemos poner por ejemplo yo elegí un autobús lo tenemos personajes que al principio cuando ustedes se registran ustedes pueden hacerse su avatar y por ejemplo aquí tenemos diferentes opciones para ilustrar a nuestros compañeritos pero también tenemos el foco el foco que quiere decir que justamente nosotros podemos ajustar la vista del autobús dependiendo de lo que nosotros queramos ir exponiendo y las palabras finalmente aquí nosotros podemos poner nuestro texto las nubes que van en los cómics se ven padrísimas del lado izquierdo ustedes pueden añadir todos los paneles que quieren entonces eso se ve increíble porque justamente va creando esta inmersión dentro de las historietas y la y de este lado del lado derecho ustedes también pueden personalizar el cuadro si se dan cuenta aquí por ejemplo yo puedo ponerlo así que sea como más o menos de noche de tarde que la verdad a mí me gusta de día aquí nosotros podemos añadir archivos podemos subir algunas imágenes incluso hasta tomar fotos y una vez que ya haya quedado todo nuestro cómic bien bonito así como ustedes lo saben hacer y de acuerdo a su creatividad lo único que tienen que hacer es darle listo y ya tenemos nuestro cómic listo para exponer y listo para entregar nuestra tarea la neta es que se los recomiendo muchísimo porque es una herramienta que les va a ayudar a ilustrar todos los temas y además entregar tareas de una manera diferente mi nombre es Luis Nido cuídense mucho y nos estamos saludando la próxima semana bye mi nombre es Itzia Magalica Marena Sánchez trabajo en el CAM 45 Sor Juana Inés de la Cruz en el municipio de Ixtapaluca estoy en el grupo de formación laboral en el área de sustentabilidad en la población con la que yo trabajo es discapacidad intelectual la manera en la que hemos llevado el trabajo ha sido un poco diferente de modo presencial realmente toda esta situación que vino ante la pandemia pues realmente fue un cambio muy muy importante en la educación ya que nosotros pues realmente llevamos una atención personalizada por así decirlo con los chicos en cual pues realmente fue un gran reto como como docente buscar ciertas estrategias alternativas para llegar este aprendizaje a casa y que realmente fuera significativo para ellos hicimos uso de las tecnologías yo creo que ahorita es un un tema muy 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 fuerte mundial el uso de la tecnología como son los aparatos electrónicos las aplicaciones que son facebook instagram hasta hasta tiktok que fue una tendencia que se convirtió un plus en esta pandemia entonces yo me enfoqué a estas aplicaciones para trabajar con mis chicos para darles la oportunidad de comunicarnos de expresar el aprendizaje que estamos llevando día con día realmente con los chicos yo trabajo mucho esa parte del uso de pictogramas imágenes para dar a conocer algún tema que el tema sea entendible para ellos y realmente ellos tengan ese aprendizaje que se les quiere dar entonces es la manera en la que nosotros trabajamos con ellos ya que ciertos alumnos tienen la limitación de expresarse oralmente no tienen la capacidad por su condición de leer entonces es la manera en la que nosotros nos comunicamos y empleamos el aprendizaje por medio de pictogramas todo este el aprendizaje que llevamos a través de estas aplicaciones realmente nos organizamos con no nada más yo dar el tema sino todo va enfocado a la organización de tutoriales de videos llamativos con imágenes que realmente no sean textos sino puras imágenes que ellos les llamen la atención y eso les favorezca al aprendizaje ellos también organizan se les da un tema en específico se les da la introducción o los parámetros que ellos deben de tener para la organización de este trabajo y la entrega de este trabajo y ellos realizan todo este aprendizaje en un tutorial en un video muy corto también trabajo también trabajo la parte de juegos dinámico con el uso de powerpoint de word para que su aprendizaje sea más didáctico más dinámico y realmente captar esa atención y concentración en ellos en la manera de la organización del trabajo para que ellos realmente comprendan un tema trabajamos por medio de una aplicación que se llama Arasak donde ellos buscan los pictogramas de acuerdo al tema o la actividad que ellos quieran y con eso ellos van reforzando su aprendizaje y van mostrando lo que son sus videos todos esos videos todos esos videos después los socializamos con una temática como son museos virtuales noticieros programas de televisión que es con lo que normalmente ahorita ellos están socializados en esta parte de estando en casa entonces tratamos de transformar todo ese aprendizaje en algo cotidiano que ellos viven en casa para que su aprendizaje pues realmente tenga un fuerte significativo procuramos trabajar lo que son juegos de mesa tomando en cuenta el tema en este caso que yo trabajo artesanías mexicanas es una manera en que pues les doy a conocer la importancia y las artesanías de nuestro país realmente de México por medio de juegos donde ellos comprendan y entiendan esta parte de del tema o del taller que estamos trabajando me he dado cuenta que todo esto que que hemos pasado en este año y meses que estamos en casa y teniendo este aprendizaje a distancia pues hay que reflexionar y no hay que dejar a un lado todas las actividades virtuales que hemos realizado realmente podemos ya de manera presencial mezclar la parte tradicional que hemos enseñado al uso de estas tecnologías yo creo que si lo podemos combinar ambas podemos obtener un aprendizaje favorable y realmente convertir esta enseñanza más divertida más motivadora y que realmente tenga sentido entonces yo estoy dispuesta yo les sugiero que sigamos con estas nuevas herramientas propuestas que nos brindó esta educación a distancia ¿Les ha pasado que tienen tarea o actividades de la escuela por hacer y no saben por dónde empezar? ¿O que por más horas que le dedicaron a ese proyecto sienten que avanzaron muy poco o casi nada? Esto es muy común a todos nos pasa inclusive a los adultos por eso es necesario aplicar estrategias efectivas para administrar nuestro tiempo concentración y esfuerzo por ejemplo el método pomodoro sí pomodoro como el tomate no crean que es una receta de cocina más bien es una estrategia que consiste en utilizar un temporizador es decir un aparato que mide el tiempo como el que lo llegan a usar las mamás en la cocina lo que haces es antes de todo esto planear tu actividad y dividirla en actividades más pequeñas poner el temporizador en 25 minutos y a partir de ahí concentrarte en lo que estás haciendo en esa actividad sin distraerte al concluir la actividad en 25 minutos habrás completado un pomodoro y podrás tomarte un descanso de digamos 5 minutos después regresas y haces la siguiente actividad en otros 25 minutos es recomendable que cuando completes 4 pomodoros te tomes un descanso un poco más largo digamos de 20 minutos y de esta manera vas a poder lograr hacer más en menos tiempo y sobre todo que sea un aprendizaje significativo y un trabajo efectivo y para hablar de cómo organiza sus actividades escolares nos acompaña Mayrin bienvenida Mayrin ¿cómo estás? me presento mi nombre es Mayrin Leilani Martínez tengo 13 años soy estudiante de secundaria y hoy vengo a platicarles de cómo organizo yo mis tiempos en mis actividades escolares para iniciar les voy a compartir una de mis estrategias que me ha servido mucho en este tiempo en que hemos estudiado a distancia es escribir en una pequeña agenda personal las fechas importantes para mí y para mis estrategias de la escuela por ejemplo el día en que tengo que entregar los trabajos y la hora el día en que estoy en evaluaciones y el día y la hora en que tengo videollamadas la agenda personal me ha servido mucho para mí y se la recomendaría mucho que ustedes practicaran esta estrategia que a mí me ha servido mucho y pues espero que a ustedes también les sirva muchas gracias una vez más agradecemos por acompañarnos en este capítulo en el que conocimos la labor tan importante que hace la maestra Itxa Camarena con sus alumnos del campo también las estrategias de organización que ocupan estudiantes como Mayrin que nos platica sobre su agenda y el método Pomodoro para hacer más efectivo nuestro aprendizaje también vimos que las historietas y cómics no solo sirven para entretenernos sino que son una poderosa herramienta para el aprendizaje y con Pixton se les será más fácil incluirlos en su clase pues muy bien mi nombre es Marco el teacher y nos vemos pronto hasta luego tribu Música 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 ¡Gracias!